Gracias amigos por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación. Este día voy a platicar con la senadora de la república, Gaby Benavides Cobos. Sí. Gaby Benavides Cobos. Bienvenida al municipio caluroso de Tecomán, igual que Manzanillo, senadora. Gracias, la verdad muy contenta de estar aquí, de poder trabajar de la mano con los tecomenses, acompañada de mis líderes del Partido Verde, y muy contenta de poder abrir por primera vez esta casa de gestión aquí a los tecomenses. Hoy abre casa de gestión, no me equivoqué esta vez, abre su casa de gestión. ¿Qué podemos esperar a los tecomenses? Pues primero que puedan contar con un espacio digno de atención, una atención cálida que esperamos poder ofrecer con todas las debidas precauciones por este tema del virus que hay que respetar. Evidentemente estaremos atendiendo de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde, para poder facilitarles cualquier gestión de temas administrativos, si tuvieran alguna necesidad de acercarse con alguna autoridad, o también traer parte de los programas que hemos llevado a otros municipios, donde llevamos el programa de materiales a bajo costo, como es el tema de las láminas, de los tinacos, del cemento, el programa alimenticio, las gestiones de salud, que en estos momentos hay mucha demanda en el tema de salud, poder auxiliarlos con alguna autoridad. Venimos a colaborar con las autoridades y a trabajar de la mano con las autoridades para poder seguir mejorando la calidad de vida de los necomenses. Tecomán es un municipio hermoso, grande, importante para el Estado, y que bueno, yo estoy muy contenta de que esta sea mi quinta casa de gestión. Tenemos ya casas de gestión en Manzanillo, en Minatitlán, en Armería y en Colima. Esta es mi quinta casa de gestión. Puedo decir con mucho orgullo que soy la única legisladora federal que tiene estas casas de gestión y que las pone en servicio de la gente. Gracias, senadora, por esta casa de gestión, pero también preguntarle por qué hasta esta fecha. Bueno, todo es un tema administrativo. Empezamos apenas hace dos años. En menos de dos años ya tenemos cinco de las casas de gestión, que son espacios de atención para la ciudadanía. Vamos, conforme los recursos van fluyendo y el tema administrativo nos lo va permitiendo, es que vamos abriendo las casas de gestión. Insisto, estoy muy orgullosa de ser la única legisladora federal. Los invito a que conozcan a los demás que ha caminado y que sigue teniendo las casas de gestión aquí en el estado. Dos cosas. Por el resto del periodo usted va a tener esta casa de gestión y la vamos a ver aquí en esta casa de gestión. Nomás la van a inaugurar, la van a abrir y ya no vamos a poder ver a la senadora. Esperemos que nos podamos seguir viendo. No sé si en un mismo espacio físico. También depende del dueño que nos venga, ¿verdad? Que es un maestro. Pero con gusto yo creo que aquí va a haber senadora por cuatro años más, si Dios me lo permite y si los te convences les podemos ser útiles. Con gusto estaremos por aquí. Espero en esta casa de gestión los cuatro años, pero si no es aquí, a lo mejor en otro espacio físico también lo vamos a hacer. ¿Qué opinan ustedes de los fideicomisos? Es un tema muy debatido. Hay dos opiniones muy encontradas. Unos quienes opinan que los fideicomisos se convirtieron en cajas chicas de los gobernadores y de las autoridades para extraer los recursos federales y no atendieron los temas prioritarios. Otros que opinan que temas de seguridad, que temas de desastres naturales, que temas de cultura, de deporte, van a ser desatendidos. ¿Por qué estos fideicomisos cuando se crearon? Precisamente se crearon por quienes creían que el gobierno no ejecutaba bien los recursos. Para crear un fondo, un fideicomiso aparte, el Fondo Nacional de Desastres, pues ha resultado importante para los gobiernos o los municipios que no tienen los recursos para apuntar a una desgracia natural. Yo creo que estoy de acuerdo en combatir la corrupción, estoy de acuerdo en que tienen que ser totalmente transparentes. Y le hemos pedido al gobierno federal, nos informe, ok, si vas a desaparecer fideicomisos, solo dinos cuál es el camino para que en caso de que nuestro estado o cualquier otro sufra de una desgracia natural, un desastre natural, lo puedan atender. Si es gobernación, dinos cuáles son las reglas de operación para que los estudios puedan llamar a gobernación y la gente puede recibir su beneficio. Eso es lo más importante, que la gente reciba directamente el beneficio. Si el tema de los recursos de seguridad pública, de los fondos, con los que los municipios pueden adquirir material, porque los municipios, si lo vemos aquí en Tecomán, si no reciben recursos federales, poco van a poder hacer con el tema de seguridad. Entonces, desaparecer fondos que tienen que ver con seguridad pública, ok, pero dime cómo vas a solucionar el tema. Esa es la etapa en la que estamos los senadores, ya la aprobaron los cámaras de diputados. La próxima semana, yo creo que en la semana podremos estar analizando ese asunto. Y mi voto será en base a la información que me genera el gobierno federal. Yo quiero ayudar al gobierno federal a combatir la corrupción. Yo quiero ayudar a que esos recursos, que son más de 60 mil millones de pesos, se utilicen lo que verdaderamente están. Pero quiero que también el gobierno federal me dé los elementos para poder decir, y estar segura, que esos recursos se van a usar en los desastres naturales, en el apoyo a la seguridad pública, en el apoyo al deporte, en el apoyo a la cultura. En la protección a los periodistas, a los defensores de los derechos humanos. Pero hay que saber, ok, lo quitas, ¿para qué? Y ¿cómo? ¿A quién le vas a...? ¿Cómo sí voy a poder seguir excediendo estos recursos? Insisto, a lo mejor no a través de instituciones, no a través de lo que llaman, que son corruptos, pero que la gente sí se vea beneficiosa. Yo creo que lo más importante es trabajar a favor de la gente, y por eso estamos pidiendo esa información. ¿Le tocó ese tipo de apoyos a usted como presidenta municipal de Manzanillo? Manzanillo es muy expuesto a los desastres, a los fenómenos naturales. ¿Le tocó utilizar algunos fondos de estos? Sí, evidentemente siempre, de hecho, recién empecé, si te acuerdas del tema del huracán Patricia, que no nos llegó con la intensidad que nos tenía que haber llegado, que afortunadamente Dios no nos llegó con esa intensidad, pero después del huracán Patricia hubo tormentas y lluvias muy fuentes que inundaron muchísimas partes en Manzanillo, y tuvimos que recurrir al Fonden en dos o tres ocasiones para que nos ayudaran a arreglar nuestras realidades, ayudar a desterrar a algunas comunidades que se habían quedado. Sí, sirve el Fonden, sí se utiliza bien el Fonden. Sirve, sirve. Yo no te podría decir en temas administrativos si se aplicaron de acuerdo a lo que digan las autoridades. Te habla por usted. Yo hablo por mí, porque al final de cuentas el Fonden no te llega como municipio, le llega al Estado, y el Estado canaliza. Entonces se habla de que hay presuntas corrupciones allí que se atiendan, pero hay fondos que sí sirven. Entonces, si no va a ser a través del Fondo, que nos digan a través de qué autoridad se va a poder conseguir. Además de la Casa de Gestión, ya anunció, ya dio a conocer, un servidor no lo sabía, no me invita, no lo sabía, pero dio a conocer que ha visitado el municipio de Tecomán, ha traído apoyos, pero además de eso, ¿qué hace Gaby Benavides en el Senado de la República? Pues hemos presentado, lo más importante es el tema legislativo, evidentemente, mi obligación es estar presente ahí en el tema de las sesiones, mientras no lo permita el tema de la pandemia, evidentemente, hemos presentado diversas iniciativas, particularmente, dos de manera muy especial, muy específica, que ha sido el tema de poder generar recursos a los municipios. Una de ellas que se aprobó ya en el Senado, que es precisamente la de la reforma a la ley de puertos, porque tanto Tecomán, Manzanillo y Armería viven el transporte pesado, más de 3.500 camiones circulan todos los días por Manzanillo, y mucha desacarga y desacarga llega por esta zona, Manzanillo, Armería y Tecomán. Nosotros propusimos que las administraciones portuarias integrales, que son las administradoras de los recintos portuarios, entreguen recursos a los municipios, si no lo quieren entregar directamente al municipio, al Estado, y que ese Estado se obligue con ese recurso a hacer obra en los municipios que sufrimos esa afectación. Porque el puerto es de primer mundo, es de primer mundo, pero los municipios muchas veces no tienen los recursos para hacer nuestros pueblos, nuestros municipios, de primer mundo. Desafortunadamente hay muchas carencias. Esa iniciativa ya fue aprobada en el Senado, logramos que se aprobara la iniciativa de reforma a la ley de puertos, se fue a la comisión, a la comisión en la Cámara de Diputados y estamos preparando la ley. Y otra, es que no es el tema de los fondos aduaneros. La aduana de Manzanillo es la segunda más importante del país. Sin embargo, los recursos que recibimos son muy pocos en comparación a los millones de millones que nosotros generamos y le entregamos a la Federación. Entonces, urge una mejor redistribución de esos recursos y también de a lo propósito. Quiero aprovechar ahora que está en Tecomán y que estamos platicando este día, ya vio la carretera de Tecomán a Copralía de Morelos en pésimas condiciones. ¿Hay algo que pueda hacer la senadora Gaby Benavides? Estaba precisamente viendo el tema a través de redes de la queja que se había solicitado. Pues evidentemente la primera autoridad son las autoridades locales y las autoridades federales, pero con gusto en el momento que seamos llamados y donde la acción del presidente o el delegado nos lo requiera, con todo gusto estaremos trabajando de la mano con ellos. Seré respetuosa de todas las autoridades municipales y federales y venimos a trabajar en equipo y con gusto lo que yo pueda hacer por la carretera con gusto lo hacemos y tocamos las cuatro. Este día platicamos con la senadora de la República Gaby Benavides Cobos quien también fue presidenta municipal en el municipio de Manzanillo. Gracias, senadora. Muchas gracias, un abrazo y aquí los esperamos.